242 personas son rehenes de jamás, llevan en sus manos 27 días, uno de ellos es español. Así es que nuestro más enérgico rechazo y la exigencia de que sean puestos en libertad de inmediato. Siete y media de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a contarles lo relevante de este día, viernes 3 de noviembre. Y todo gira en torno a si le dan el sí a Sánchez, en este caso los de Junts, luego les cuento, pero parece que Puigdemont le ha hecho una especie de cobra, ya saben lo que es una cobra, ¿verdad? Cuando tú te acercas y el otro te escamotea el beso. Bueno, pues el beso de Judas, Judas era un principiante comparado con Pedro Sánchez, pero en cualquier caso, perdón por citar a Judas. La cosa es que hoy ha fracasado el intento. No significa esto que no pueda venir el lunes o el martes, pero sí es evidente que Puigdemont le ha encontrado la gracia a esto y que quiere aparentar mucha distancia. De hecho, ha emitido un tuit en el que dice que como Sánchez y España no somos de fiar, que tranquilitos, tenga prisa quien tenga prisa, que él va a ir piano, piano. Bueno, piano, piano, pero va dejando afectados en cada regate de sus negociaciones para la investidura. Ya saben ustedes que en el acuerdo cerrado ayer con Esquerra Republicana, el gobierno de España cedió las cercanías de Renfe a la Generalitat de Cataluña. De hecho, estaban en parte cedidas, pero ahora en su integridad. La titularidad de los trenes, del personal, de las vías, de absolutamente todo, es lo que ha firmado este Félix Bolaños, que le va a ceder a la Generalitat catalana. Y esto, ¿cómo les ha sentado a los que trabajan en cercanías en Cataluña? Pues vamos a entablar ahora conexión con don Diego Martín, que es secretario general de SEMAF. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les ha sentado a ustedes este acuerdo? Hombre, pues valoramos muy negativamente este acuerdo, puesto que en primera instancia lo que hace es vulnerar precisamente los acuerdos ya alcanzados con este gobierno, en el sede ministerial, que en materia de transferencias lo primero que se tenía que haber hecho era informar y dar participación a los trabajadores para cualquier avance en ese tema. Y, lógicamente, nos ha tenido, puesto que nosotros nos hemos informado directamente por la prensa, y eso, lógicamente, vulnera toda la confianza que podemos tener en cualquier tipo de acuerdo. Supongo que usted estaría al tanto de las declaraciones que hizo hace muy pocos días la ministra del Ramo, Raquel Sánchez, diciendo que no, que esto de las cercanías en Cataluña no estaba siendo base de la negociación entre el PSOE y Esquerra Republicana. Bueno, las declaraciones que hizo hace, bueno, recientemente la ministra, de que dudaba incluso de la posibilidad legal o el marco jurídico que permitiera un traspaso como el que se ha acordado, nosotros estamos totalmente de acuerdo con esas declaraciones, puesto que dudamos del marco jurídico que permita ciertos puntos que recogen el acuerdo y que al final el marco jurídico que permitiría el transferir determinados activos, pues a día de hoy creemos que no se puede realizar. Dígame usted, ¿qué temen ustedes de ser traspasados a la Generalitat de Cataluña? Hombre, de primeras, si un acuerdo ya se ha vulnerado en derechos laborales directamente con las organizaciones que componen el Comité General de la Empresa, Pública, Renfe y de Adif, pues, lógicamente, si hay un traspaso efectivo y hay cualquier otro paso más a mayores, donde los trabajadores al final pierdan los derechos laborales que ahora mismo tienen, puesto que ya pertenecen a otra empresa, aunque esos derechos se mantengan, porque así está la ley ahora mismo durante un cierto periodo de tiempo, dejarían de prestar servicio para el empleado al que han accedido a través de una oferta pública de empleo a nivel estatal. Para que podamos valorar el problema, ¿a cuánta gente afecta este traspaso de las cercanías catalanas? Actualmente, sobre unos 15.000, un poco más de 15.000 trabajadores se componen la operadora pública estatal, que es Renfe, y cerca de la misma cifra el administrador de infraestructuras. Que estén localizados en Cataluña, pues, es un número menor, en torno a 2.500, y me imagino que una cifra similar en el administrador de infraestructura en Adif. Así que, en total, pues, 30.000 trabajadores de manera indirecta, porque todos los procesos de personal, al final, están enjuagados en todo el personal del grupo Renfe y de Adif, y de manera directa y absoluta a unos 5.000, 6.000 trabajadores. Bueno, este acuerdo tuvo lugar ayer, ayer fue firmado. ¿Han tenido alguna comunicación del Ministerio de Raquel Sánchez? Nosotros, hace aproximadamente tres días, tres o cuatro días, antes de conocer cualquier tipo de avance en esta materia, ni en ningún acuerdo, ya habíamos solicitado, como Comité General de Empresa, una reunión, precisamente para tratar este y otros temas que preocupan a los ferroviarios. No habíamos recibido ningún tipo de respuesta, y a día de hoy, como Comité General de Empresa, las organizaciones que lo componen, habiendo solicitado reunión, pues, no se nos ha citado en el Ministerio. Bueno, imaginamos que ahora sí que nos informarán, pero, bueno, de primera instancia ya han vulnerado el acuerdo que se había alcanzado, que, precisamente, antes de tomar cualquier decisión o llegar a cualquier tipo de acuerdo, que afectaba directamente a los derechos de los trabajadores, pues, íbamos a participar, al final, a los afectados, a los actores afectados. En fin, don Diego Martín, secretario general de Semafasio, esté muy amable dedicándonos estos minutos, y esperemos que esto termine de la mejor manera posible para los trabajadores de las famosas rodalías. Gracias. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué son las rodalías catalanas y los trabajadores afectados por este supuesto traspaso que vendrá a la Generalitat de Cataluña? Comparaos con la ambición de Pedro Sánchez de querer volver a ser presidente a costa de lo que sea. Bueno, hombre, con todo el respeto por los trabajadores de rodalías en Cataluña, pero hay cosas mucho más importantes que ha roto por la mitad a Pedro Sánchez. El Estado de Derecho, la Constitución, la igualdad entre los españoles, en fin. Esto le debe parecer al gran Pedro Sánchez la calderilla del acuerdo. Esto que, por cierto, es un acuerdo que han reivindicado históricamente no solo Cataluña, sino alguna otra autonomía. Y hasta ahora les decían en el gobierno que eso no se podía hacer, que se olvidaran. Bueno, ¿por qué? Porque presentaban Renfe y sus cometidos en trenes como una especie de caja única que mantenía esa unidad que ahora se va a romper por el capricho de Pedro Sánchez que quiere ser investido. Pero bueno, oye, luego hablaremos de eso. Antes que lleguemos a esta circunstancia ya un poco pesadita de la investidura del señorito Sánchez, hay que pasar por algo tremendo que es la guerra de Israel. ¿Qué novedades plantea hoy la guerra de Israel? Se preguntarán ustedes porque ya saben lo que pasa. Los periodistas de vez en cuando nos olvidamos de las cosas. Ahora nos estamos olvidando de la guerra de Ucrania. ¿Ustedes ya lo ven? ¿Parece que allí no se mate nadie? Pues sí, se siguen matando. Y en la guerra de Israel, como no, esto no ha ido de momento, y gracias a Dios, hacia que sea un conflicto regional más grave, que afecte al petróleo, que tal y que cual, pues resulta que ha bajado la intensidad informativa. De todos modos, les tengo que contar que los israelíes hoy se han cargado un complejo terrorista en territorio libanés. Tengo que contarles también que las tropas del gobierno de Tel Aviv han atacado a Cisjordán y hayan causado allí la muerte de hasta ocho palestinos y que también Israel ha devuelto a Gaza a miles y miles de trabajadores que se ganaban la vida en Israel, siguiendo el diktat de ese hombre que ven ahí, que es Benjamin Netanyahu, que dijo que quieren cortar cualquier relación con los palestinos de Gaza y eso también afecta las relaciones laborales. Han visto también, aunque sea brevemente, como estaba hablando con Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que ha visitado por segunda vez Israel hoy y que ha dicho que ha ido para defender una pausa humanitaria. Continúan los combates entre Israel y los terroristas de Hamas. Las tropas israelíes han estrechado el cerco sobre la franja de Gaza, mientras que continúan avanzando en su objetivo de partir en dos la franja. En esta madrugada, Israel asegura haber eliminado a un escuadrón terrorista en un ataque contra un complejo de Hezbollah en territorio libanés. También han muerto ocho palestinos por enfrentamientos con tropas israelíes en Cisjordania. Mientras tanto, miles de empleados gazatíes que trabajan en Israel están cruzando a Gaza después de que Netanyahu anunciara que Israel iba a cortar todo contacto con la franja. Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha visitado Israel por segunda vez. En la visita se ha reunido con Netanyahu con el objetivo de cerrar un acuerdo para una pausa humanitaria. En este sentido, la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado una ayuda de 14.300 millones de dólares para Israel, mientras que sus tropas sobrevuelan la ciudad con aviones no tripulados en busca de rehenes. Por otro lado, el paso de Rafá ha abierto hoy por tercer día consecutivo para continuar con la evacuación de extranjeros y palestinos que habían quedado atrapados en la franja. Hasta ahora, únicamente dos españoles han podido hacerlo. Pero aún hay cientos de ellos que siguen atrapados y critican la falta de información del gobierno español al no saber cuándo serán evacuados. El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este viernes a 9.227 los palestinos fallecidos, mientras que el líder supremo de Irán amenaza a Israel. Asegura que sin el apoyo de Estados Unidos, Israel será destruido en cuestión de días. Bueno, pues dejamos el conflicto para adentrarnos en nuestros propios conflictos, los que derivan de ese interés de Sánchez por negociar con quien no debe lo que no debe para convertirse en presidente después de superar la investidura. Bueno, al principio hubo un shock y la oposición ha salido de ese shock, cada uno de diferente forma. En el caso del Partido Popular, explicado por su secretaria general, Cuca Gamarra, bueno, pues esto es un ejercicio de corrupción política, esto de la condonación de 15.000 millones a Cataluña es completamente inaceptable y según Cuca Gamarra, pues no están a favor los de Fijón de que otras comunidades, las gobernadas por el PP, también traten de solicitar el mismo trato. Además de esto, pues en el Partido Popular hoy se han mantenido diferentes reuniones a diferentes niveles para tratar de coordinar las políticas que va a llevar a cabo el Partido Popular en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo. De Europa se va a ir hablando cada vez más en relación a la ley de amnistía. Bueno, eso es lo que hoy ha contado de lo que está pasando puertas adentro del PP, donde hay un cierto rearme para ver cómo atajamos este asunto. Escuchamos a Gamarra. Al final es la compra de siete votos con el dinero de todos los españoles. Y esto es un absoluto ejercicio de corrupción política. Del mismo modo que la ley de amnistía, que no ha sido sometida a unas elecciones ni a un programa electoral, es un ejercicio de fraude electoral absoluto. El Partido Popular lo que le dice a los españoles es que no nos vamos a quedar ni callados ni quietos. Y que, por tanto, nosotros vamos a movilizar desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista político y jurídico, todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance. Bueno, y en Vox. En Vox lo mismo o parecido. También están tomando sus medidas para combatir la ley de amnistía. Pepa Millán, que es la portavoz de Vox, hoy contaba que esos 15.000 millones los vamos a pagar todos los españoles. Y hemos podido saber que Vox piensa ampliar los motivos de la querella que interpuso hace ya tiempo contra Sánchez ante el Tribunal Supremo por conspiración para la rebelión. Bueno, pues van añadiendole motivos y esto va cobrando intensidad. Hay algo de lo que quiero hablaros porque está pasando en estos mismos momentos y es que hay una especie de concentración. Hay gente a la puerta de Ferraz dispuestos a decirle algunas cosas al Partido Socialista Obrero Español, que ahí está en su sede. Y allí está Beatriz Ávila. Cuando quieras, Beatriz, cuéntanos. Sí, así es, Orcajo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o casi buenas noches por cómo está el día con ese cambio de hora. Este viernes la sociedad civil ha convocado una pequeña concentración, como muy bendices, a las puertas de la sede del Partido Socialista en Madrid, en la sede de Ferraz. Hay un amplio cordón policial que nos ha impedido poder acceder. Hay dos furgones policiales, hay cerca de una veintena de policías que están protegiendo ahora mismo la sede de los socialistas. Y una concentración para gritar alto y claro que la amnistía es una alta traición a todos los españoles. La convocatoria empezó a correr ayer mismo por la tarde a través de las redes sociales. A ellas se han sumado organizaciones como Hércules, Dolce, Cataluña e incluso también muchas personalidades que están dentro de la formación política de Santiago Abascal de Vos. Como pueden ver, la calle hay un centenar de personas, casi, diríamos, doscientas. Pues toda la calle, desde el inicio de la sede de Ferraz hasta el final, hasta el Hotel de la Princesa, podríamos decir, está casi al repleto con pancartas que dicen amnistía, no, y gritos de Puigdemont a prisión y también, como no, Pedro Sánchez a prisión. Pues muchas gracias, Beatriz. Oye, siendo que no ha habido tiempo, siendo que no ha habido una convocatoria, más allá de lo que hayan podido poner hoy en las redes sociales, pues me parece muy meritorio que haya ahí esos ciento y pico, doscientas personas gritando, pues llevo una prisión y conmigo no cuentéis para la amnistía, la verdad que sí. Bueno, no de todo tiene la culpa Sánchez, de casi todo sí, pero de todo no. Hay decisiones que nos golpean, que nos afectan, que nos molestan, que nos incomodan y que no toma Pedro Sánchez, por ejemplo, la que os voy a contar a continuación. Se trata de la suerte de una etarra que se llama Natividad Jauregui. Bueno, esta señora, ahí la ven, ha sido puesta en libertad por decisión de la Audiencia Nacional. Y eso, ¿cómo es posible? Dice, bueno, pues a esta señora, conocida en la ETA como Pepona, pues se le ha archivado la causa porque lleva tres años en prisión preventiva desde que fue entregada por Bélgica. Fue detenida en Gante y luego entregada por Bélgica en 2020. ¿Por qué? Pues por considerarla parte del atentado en la Basílica de Begoña, en Bilbao, en 1981, en el que perdió la vida el coronel de artillería Ramón Romero Rotaeche. Han pasado 20 años y ahora la Audiencia Nacional, supongo que con poco agrado, ha tenido que considerar su caso prescrito y naturalmente ha quedado en libertad. Bueno, pues nosotros damos todas las noticias aquí como es nuestra obligación. Luego la interpretación ya la harán ustedes. Tengo que hablarles de Cefusa. Cefusa es una empresa ganadera del Grupo Fuertes que ha conseguido una doble certificación con la máxima calificación en bienestar animal para toda su ganadería de porcino y de vacuno. Por un lado ha obtenido la certificación de compromiso bienestar animal B+, que gestionan las interprofesionales de cada especie, Interporc, perdón, Asici, para el porcino y Provacuno para el vacuno. Y además la certificación en bienestar animal Welfare, homologado por IRTA y NACER. Estos sellos de calidad aseguran las buenas prácticas llevadas a cabo en materia de bienestar animal, sanidad, bioseguridad, manejo de los animales y trazabilidad que desarrolla Cefusa. Y también tengo que contaros, antes de irnos a publicidad, quiero contaros algunas cosas, unas que tienen que ver con nosotros. Nos podéis ayudar. Si habéis elegido a esta televisión, apoyadla. Apoyadla mandando SMS, es muy sencillo, al 28088. Esto que sepáis que os va a costar un euro y 20 céntimos, que es menos de lo que os costaría invitarme a tomar un café. Y a lo mejor habéis decidido que vuestra vinculación con esta casa debe ser más intensa, más estable, no solo de vez en cuando mandar algún SMS. Si ello fuera así, estaríamos muy contentos de que consideraseis entrar a formar parte del Club de Amigos del Torro Televisión. Eso es fácil, muy fácil. Hay tan solo que llamar al número que ahora va a aparecer en pantalla, el número de contacto con el Torro Televisión, 91 616-2464, y en cinco minutos lo tenéis hecho. Por cierto, que vuelven las cenas navideñas del Club de Amigos y hay que reservar plaza porque se van a llenar. La disposición de plazas no es algo que se pueda ir variando a medida que uno quiere, sino que se contratan y luego es difícil ampliarlas. Así es que estas cenas navideñas mágicas tienen ya dos emplazamientos a los que podéis apelar para inscribiros. El 1 de diciembre será en Valencia, en la marítima de Vélez y Véns, y el jueves 14 de diciembre en Madrid, concretamente en el restaurante Illumbe del Paseo de la Castellana en la capital. ¡Gracias! Cultivado en el regadío de Lodosa Navarra bajo la Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Ferón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Ferón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 34 01 o entre en su página web www.conservasperón.com Conservas Ferón, de la mata a la lata. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable es apto para todas las tallas y con el logo bordado, un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al Club de Amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del Club Previo Aviso. 7.52 minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados. Yo soy don Miguel Ángel Ferrero, abogado y ex-hombre en la política socialista de la Comunidad de Madrid. Sí, señor. Bueno, ex-hombre no. Bueno, claro, no, no, por Dios. No, no, pero vamos a corregir eso. Ex-miembro activo de lo que fue el PSOE en otras épocas en la Comunidad de Madrid. Ex-miembre, claro. Miembre, miembra, miembra. Ya no sé, ya. Ya veo que viene usted de buen humor. Don José Rosiñol. ¿Qué tal? Ex-presidente. Ex-presidente. De sociedad civil catalana, analista político y tantas las cosas. Bueno, hoy la verdad es que yo también estoy contento, no sé muy bien por qué, porque si les digo que no me creo la chulería de Puigdemont vaya a hacer peligrar el acuerdo de investidura, de apoyo de Junts a los socialistas, pues, en fin. La cosa es que hoy por hoy, el día de hoy, viernes, se ha cerrado con que Puigdemont le ha hecho la cobra al negociador. El negociador es un tipo así, horondo y redondo, que se llama Santos Cerdán, que tampoco es que sea un defensa de esos que muerde el tobillo de los delanteros, ¿no? Pero ha sido patético. Ha sido patético porque Cerdán y los suyos han ido a ver si hoy cerraban, por orden día, ¿saben quién? A ver si hoy cerraban con este Puigdemont, que es un tío de, en fin, le deben considerar de poca confianza, ¿verdad? Y no le encontraban por ninguna parte, ni en el hotel donde se aloja, ni en el Europarlamento, ¿dónde estará Puigdemont? Y Puigdemont, cuando ha visto que se iban los del PSOE, se ha hecho el visible. Y los periodistas le han preguntado, oiga, ¿se ha visto usted con el negociador del PSOE? Yo, no, qué va, yo hoy no, 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 nada, nada, esto nada. Y como ha emitido un tuit que dice que no se fía de Pedro Sánchez ni para ir a recoger billetes, pues resulta que alguien podría pensar que esto puede hacer descarrilar, hay algún porcentaje de que pueda descarrilar, pero no, yo creo que es demostrarle quién manda a Sánchez. Y esto le debe dar un gustirrinín, como decía Gila, un gustirrinín fantástico al Indepe de Bruselas. ¿Cómo han visto la jornada? Pues yo, la verdad, que empieza a ser divertido, dentro de la tragedia, porque vivimos una tragedia nacional, vamos, al final, cuando se consuma el acto final de esta comedia, que es básicamente desarmar al Estado, que es la tragedia que no estamos viviendo, pero es un poco comedieta, porque al final Puigdemont es un personajillo, es un personaje patético, que una vez que alguien, una carambola, fue presidente de la Sinaita, pero puñete la carambola, y el hombre se ha venido de arriba, se piensa que es una especie de... Napoleón en Waterloo. Un Napoleón o cosas peores, yo lo veo más yendo hacia Itaca o cosas por el estilo, el hombre está un poco enloquecido. Pero yo, lo que les digo, yo creo que es una tragedia, estamos viendo muchos capítulos de esta trágica comedia, pero al final es un final muy triste, y yo creo que no acabaremos bien con toda esta historia que nos ha montado Pedro Sánchez. No, Miguel Ángel. Pues fíjate, yo, al margen de este señor, este prófugo de la justicia, que ya hemos internalizado que un prófugo de la justicia se esté reuniendo con el gobierno de España, y lo damos ya por prácticamente... Ayer ya viste la foto de Félix Bolaño, ministro de Presidencia, con un inhabilitado para la política, Oriol Junqueras. Sí, estuvieron consumando y terminaron con una sonrisa y con cariño, y bueno, pues dándose la mano y ofreciendo parte de nuestro trabajo, de nuestros impuestos, parte de nuestro quehacer diario, parte de nuestra vida, regalándola, ¿no? 15.000 millones o así, ¿no? Claro, pero fíjate, 15.000 millones. Yo he investigado cuánto se ha dado de nuestro dinero, cuánto se ha detraído, porque no se trata de dar, se trata de detraer a los demás, que quizá es mejor contarlo así, cuánto se ha detraído. Entonces empiezas a mirar y dices, pero si es que quizá esto debiera estar prohibido, con nuestro dinero no se deberían pactar investiduras. Y dices, es que la primera de ellas, han sido 10, 15 elecciones las que ha habido en España desde las primeras que hubo en la democracia, y en 10 de ellas se ha tenido que pactar, se han hecho algunos pactos. La primera de ellas fue cuando el PSOE nos sacó en las últimas, en el 93, no sacó suficientes caños, cayó, porque las antiguas se habían sacado casi mayoría, estas no lo sacó, y ya tuvo que dar el 15% del IRPF, aquello fue sangrante, lo que pasa es que no nos acordamos, aquello fue el principio, pero es que luego vinieron 400.000 millones de pesetas en el acuerdo de Majestic, 2.400 a día de hoy. Y un 15% más del IRPF. Y un 15%, y así hemos continuado, luego ya con Zapatero, pues fueron dos veces, y posteriormente Rajoy no lo necesitó, porque obtuvo el sí del Partido Socialista, y luego ya hemos vuelto otra vez. Entonces, esta dinámica de que con nuestro dinero, con nuestra vida, con nuestro esfuerzo, con lo que hacemos todos los días, se está regalando, pues no tiene ningún sentido, porque claro, se dice, no, solo son 15.000 millones, no, no, es que 15.000 millones es mucho más del presupuesto del Ministerio de Defensa, es mucho más, es dos veces lo que gasta en sanidad la Comunidad de Madrid, es una barbaridad de dinero. Bueno, para complacer a nuestro invitado, le vamos a poner en cuanto podáis imágenes de esos ciento y pico, cerca de doscientos, que estaban congregados a la puerta de Ferraz para decirle, pues cuatro cosas al PSOE, pues con nosotros no cuentes, pues de buena prisión, pues de amnistía, nada. Pues yo, sinceramente, el tema de los impuestos es algo clave, pero sobre todo para la Generalitat de Cataluña. Hoy Uriol Junqueras ha dicho, básicamente, que esos 15.000 millones de euros es como poner 2.000 euros en el bolsillo de todos los catalanes, todos y cada uno de los catalanes. Al final, se está mercadeando con el tema impositivo, con el tema de la estabilidad del Estado, con todo esto. Yo mucho me temo que lo que veremos en breve plazo va a ser, básicamente, la cesión de los impuestos a la Generalitat de Cataluña. Eso está clarísimo. Pero esto sí que es la clave de bóveda de todo el sistema, acordados que la Unión Soviética cayó, precisamente, porque recaudaba impuestos, eran las réplicas soviéticas, no la Unión Soviética. En el momento que Boris Yeltsin dijo, bop, cierro la llave, cayó como un castillo de naipes. Dar la cesión de la recomendación de impuestos a alguien que quiere destruir el Estado es darle la llave, cuando ellos quieran, cerrarla. Y, si me permitís, hoy ha salido publicado en Voz Populi que una de las cosas, uno de los acuerdos, presuntamente, serán que se ceda la gestión y el control de la fundación en la Caixa, a la Generalitat, también en el Ministerio de Justicia. Esto también estamos hablando de un instrumento de muchísimo impacto social, de muchísimo impacto económico y que está arraigado en grandes empresas nacionales. Que ya no tiene la sede en Cataluña. Correcto. No sé cómo se puede hacer eso, porque hasta donde yo alcanzo, CaixaBank es una entidad privada que se debe a sus accionistas, que tiene sede en Valencia y que, por mucho que pidan, pues, desde luego, ya veremos. Vamos a ver antes, si te parece, cómo ha ido esto de las negociaciones, que ha sido peripatético en Bruselas, pero que merece la pena que lo vean. Sin fecha de investidura todavía, las negociaciones para conseguir apoyos continúan. El Venegas ya ha confirmado que dará su sí al socialista. El acuerdo alcanzado entre Sánchez y los nacionalistas gallegos incluye la condonación de una parte de la deuda para la comunidad, así como rebajas en el peaje o la implantación de cercanías. El PNV, por ahora, se ha desmarcado de dar luz verde al acuerdo de Sánchez. Los quechales quieren sacar el máximo provecho posible a sus cinco votos en el Congreso. Y uno de los escollos para ellos es la gestión de la seguridad social. En sumar, se muestran confiados en que la investidura va a salir adelante. Y a la puja con sus socios de Unidas Podemos se suma ahora Izquierda Unida, que si bien su coordinador también ministro en Funciones de Consumo, Alberto Garzón, de bien el apoyo al socialista, en su partido han convocado a sus bases para decidir si deben o no avalar a Sánchez. Lo que sí que está claro es que la semana termina sin que el socialista cuente con los si es necesarios para seguir en Moncloa. La mesa del Congreso, sin embargo, ha dado vía libre a Francina Arbengol para que fije la fecha de investidura, sea en festivo o fin de semana, hasta el límite del 27 de noviembre cuando se deben convocar elecciones. Ah, y hoy han despertado los del partido de los negocios vascos, el PNV, sí. El PNV ha dicho, eh, que con nosotros no has firmado, aquí no te has retratado, a ver qué pasa con nosotros, ¿no? Claro, pero es que este es el tema, que es que es una subasta, ¿no? Como necesitamos a todos porque no puede quedar ni uno fuera. Son todos los escanos, o sea, todos los que no fueron el otro día a la jura de la princesa. Todos, 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 todos con esos hay que negociar. Son muy pocos en realidad porque en realidad con toda la población española pues no representan una gran cantidad de españoles y sin embargo son los que se les permite meter la mano en la caja para detraer de nuestro esfuerzo, ¿no? Fíjate, oye, no sé qué medio... Sí, bueno, era deprisa. He escuchado que estos 15.000 millones representarían aproximadamente 30.000 millones si se les da a todas las comunidades autónomas. Yo me gustaría desmentirlo. No es verdad. Es que la población que hay en Cataluña no es la mitad de España. Por lo tanto, si estás perdonando 15.000 millones y representa aproximadamente el 15% de la población española, son 100.000 millones. Lo que deberías de perdonar, perdonar, no. O sea, lo que deberías de quitarnos a todos los españoles para repartirlos de otra manera. Si no lo haces así, lo que estás haciendo es meter la mano en el bolsillo de uno para meterse ese dinero en el bolsillo de otro. Que, en fin, a mí no me parece mal que se haga un reparto de los impuestos como mejor sea, ¿no? Pero no para que un señor sea presidente del gobierno. Si esto fuera un debate para decir, oye, hace falta en tal territorio de España, en tal sitio, hace falta inyectar más inversión. Bueno, pues es un debate. Un debate que puede ser incluso con vistas a cualquier votación. Pero si eso solamente y exclusivamente es para que uno pueda ser presidente del gobierno, pues no son mis intereses. Son los intereses de uno. Aún peor que diría un argentino, porque hemos conocido qué es lo que separa, ahora mismo quizás sea una excusa, ¿eh? Qué es lo que separa al PSOE de Junts. Y es que quieren que la medida de amnistía afecte a Bollé, al abogado de Puigdemont, que, por cierto, está encausado por lavar dinero para el narco gallego Sito Miñanco. Quieren que los Puyol también, bueno, claro, perseguidos porque son indepestos, que lo fuera. Quieren que Laura Borràs, por cierto, perseguida por la justicia, porque favorecía a un manso que se echó por y que le repartía dinero público y la han procesado por malversación y le sentó fatal que la echaran del Parlamento catalán. Pues para esta también, que tenga un poquito de paraguas. Sí, sí, véanlo, porque es de no creerse. Claro, todo esto significa que nos pasamos por el arco del triunfo, el trabajo de los jueces, de los fiscales, de los procedimientos judiciales abiertos contra todos estos señores, porque hay un bien mayor, que es la investidura, como decía don Miguel Ángel, de Pedro el Magnífico. Véanlo. Ni acuerdo, ni encuentro, porque ni el prófugo ni Santos Cerdán se han visto y ha sido el líder de los socialistas europeos, Javier Moreno, al que los de Junts le han negado hasta el saludo. Lo cierto es que Carles Puigdemont solo ha mantenido un encuentro con algunos de los suyos, como Jordi Turulli y Miriam Nogueras, y no ha habido ni rastro del emisario de Sánchez. El principal escollo de las negociaciones reside precisamente en que los de Junts esperan que la amnistía se amplíe a los casos de su expresidenta en el Parlamento, Laura Borrás, o incluso al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Laura Borrás, presidente de Junts, ha sido recientemente condenada a cuatro años y medio de cárcel por haber fraccionado contratos de la Institución de las Letras Catalanas para beneficiar a un amigo. Y Gonzalo Boye, en su caso, ha sido procesado, entre otros, por haber blanqueado dinero procedente de las actividades del narcotráfico de la red de Sito Miñanco y fue setenciado a 14 años por colaborar con ETA en el secuestro de la empresaria Emiliano Revilla. En su tesis, Junts sostiene que ambos han sufrido una especie de lawfare, una guerra jurídica por los ideales políticos que han venido defendiendo. Y una guerra que sostiene ha tenido por objetivo tumbar su reputación y también mermar sus aspiraciones. Pero la amnistía para Junts también debe plasmar el perdón para Josep Luis Salay, acusado de delitos de malversación y prevaricación por asistir al referéndum de Nueva Caledonia en 2018, con gastos sufragados por la Generalidad, investigado también por la operación Bolhov, una trama cuyos afectados esperan los de Junts que también cubra la norma. Así como que la amnistía perdone también la corrupción del clan Puyol en su totalidad. Pero esto a Pedro Sánchez, la verdad es que le parece calderilla. Eso que ves ahí, don Miguel Ángel es Ferraz. Y eso que ves ahí son personas que con muy poco tiempo han sido convocadas, no sé muy bien por quién, pero que ahí están, ejemplo de la sociedad civil que no traga con esto de la amnistía. Absolutamente. Lo que ocurre es que la amnistía es algo que ya está hecho. Hemos de protestar, hemos de salir a la calle, pero es un tema que ya está hecho. Hemos de prepararnos para unos años muy, muy complicados. Y hay un daño que no se visualiza mucho. Lo habéis dicho en la noticia, es el caso de Bolhov, la presunta injerencia del Servicio de Secretos Rusos, en este caso del GRU, que es el Servicio de Secretos del Ejército Ruso, en el tema catalán. Imaginaos qué van a decir nuestros aliados en Occidente cuando vean que no vamos a investigar esas injerencias. Cuando vean que esto es patente de corso para que entre aquí cualquier espía ruso, presuntamente, a hacer maldades en nuestro país. ¿Qué nivel de confiabilidad va a tener Estados Unidos respecto a España? ¿A quién se va a acercar a Estados Unidos en el flanco sur del Mediterráneo si no está España? Está claro, de quién hablamos. Con lo cual, yo creo que es un daño no solo reputacional, sino geoestrategico para nuestro país. Sí, porque al final, fíjate, es el final del Estado de Derecho, porque España ya es un país que tiene muchos problemas por la falta de división de poderes. Es un problema que es ya muy serio. Solo se elige un poder y ese poder elige a todo lo demás. El legislativo, ejecutivo y judicial prácticamente es lo mismo. El judicial un poco menos, porque hay más disputa parlamentaria ahí para elegir a unos y a otros y al final son jueces, pero al final están elegidos por el mismo. Y tú te debes a quien te elige, quieras o no quieras, al final eso funciona. Entonces ya desde esa perspectiva que no hay una gran o casi no existe división de poderes, lo único que queda es la división partidaria. Afortunadamente eso funciona como contrapoderes, pero está empezando también a hacer aguas. Si a eso le sumas en que te cargas las posibilidades que tiene el poder judicial, si a eso le sumas que estás atentando contra la igualdad de todos los españoles, que tenemos una igualdad y que todos tenemos que ser iguales ante la ley, tenemos que cumplir toda la ley. Si a eso le sumas que por los delitos no vas a pagar, si a eso le sumas el mensaje de que para algunos pueden hacer lo que quieran, pueden atentar contra el Estado, pueden hacer lo que les haga, pueden irse de prófugos y luego pueden volver. Es un mensaje tan negativo para el Estado de Derecho, es cargarse la democracia. Ayer decía la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la Asociación Mayoritaria de Jueces y Magistrados, decía que es la voladura del Estado de Derecho en un comunicado que no había visto nada igual nunca. Yo no había visto nada tan duro nunca. Y luego están los corifeos. A eso se apuntan todos. Margarita Robles dice que los que están en funciones en el Consejo del Poder Judicial son antidemócratas, están cometiendo una ilegalidad, lo que hacen es inconstitucional. Simplemente lo que hacen es lo que tienen que hacer, seguir en el cargo hasta que se nombre otro consejo. Pero bueno, hoy hay muchos que añadir a esa lista de gente que cuenta esto de una manera singular. Por ejemplo, ayer era Illa, Salvador Illa, el apóstol de la moderación del PSC. Pues Salvador Illa decía que la gran razón para fomentar el acuerdo de investidura de Sánchez es impedir que gobierne la derecha. Pero esto, ¿qué orden moral tiene? Illa, ¿ninguno? Ninguno. Y hoy, hoy os traigo una sensacional. Aina Vidal, no es muy conocida aquí, es catalana y la chica, hoy ha llegado a formular esto. No sé si alguien se lo ha tenido que escribir para formularlo porque no sé si alcanza por sí sola. El problema que tiene esta derecha no es la Constitución, no es la ley de amnistía, como no es tampoco este gobierno, es el hecho de no entender que no han ganado las elecciones y que no pueden seguir utilizando de una forma pues tan, tan degradante para la justicia de este país, el Consejo General del Poder Judicial. Alucinante, alucinante, pero son así, salen de fábrica así. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, yo hago algo y en vez de discutir sobre ese algo, hablo sobre la derecha o hablo sobre el que sea, hablo sobre la extrema derecha o hablo sobre la derecha de la extrema de la derecha de la extrema de no sé qué. Pero al final, ¿por qué no se habla del problema? Bueno, pues porque no interesa, no interesa. Pero fíjate, yo os quería recordar una cosa, que antes se me ha quedado en el tintero sobre esto que ha pasado. Esto de las reformas, esto de que no se pueda, de las reformas judiciales, esto de las amnistías, estas cosas que están pasando en España, posiblemente ya han pasado antes en otros sitios y las hemos criticado. Me está viniendo a la cabeza que en Israel recientemente hubo un problema internacional porque se quería reformar lo que hay y de otra manera se elige, pero lo que es el Consejo General del Poder Judicial, se quería reformar ciertas cosas. Bueno, pues lo que se quería reformar en Israel es, ni más ni menos, que la Corte, por mayoría simple, pudiera tumbar decisiones, que no pudiera tumbar las decisiones del Parlamento. Es decir, que el Parlamento pudiera hacer cosas con lo que dicen los jueces. ¿Os suena eso a amnistía? Eso es la amnistía, ¿eh? Que el Parlamento, que los ministros pudieran elegir a sus asesores. ¿Os suena eso a España? Eso es España, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Que es que precisamente es eso, que se forma un problemón internacional, todo el mundo diciendo, bueno, pues hay un problema judicial, la división de poderes, no sé qué, no sé cuánto. Oiga, que eso es lo que está pasando en España, que eso, que el Parlamento pueda tumbar las decisiones de los jueces es precisamente lo que estaba sucediendo en Israel. Que se pudiera, que los ministros pudieran elegir a sus asesores jurídicos, bueno, ¿me queréis decir quién los nombran en España si no son los ministros? Y que la manera, y que la manera de elegir a los jueces, que es la tercera pata de la reforma en Israel, pues tiene cuatro. La otra no nos afectaría. La otra pata era que pudiera el gobierno no tener en cuenta a los jueces a la hora de elegir su consejo, a la hora de elegir los jueces. Bueno, pero precisamente es eso lo que pasa en España, que no se quiere tener en cuenta a los jueces para elegir a los jueces. Entonces, de verdad, es que eso nos provocó en todo el mundo un problemón. Era una crisis internacional porque Israel se estaba atentando contra la división de poderes. Es que eso es España. Es que eso es España. Mientras a todo el mundo parece que le importa poco. Por cierto, hoy Paje no había catado el vino. A estas horas eran muy tempranas y aún no. Pero ha contado una cosa que confieso que creo que entiendo lo que dice, pero me ha costado un poco. Por lo tanto, yo no entro en la capacidad que tengan los políticos negociadores en dejarse humillar o intentar hacerlo. Pero aquí alguien va a terminar siendo butifler. O uno u otro. Esta es la realidad. O para una parte de España o para el conjunto. Lo que no se puede es humillar al país. Esto es lo que no se puede humillar. Porque de ahí vendrán enfermedades distintas. Y ya no sé si las podremos curar en este hospital por mucho pectaje que podamos comprar. Me parece a mí que van a necesitar más alma. No almas. Que también. Almas va a ser bueno para la negociación. Bueno, pues sí. Pero tú tienes como armas para evitarlo. Y si no lo evitas, pues chico, vaya tú. Pero armas tienes porque tienes ocho diputados en el Congreso que dependen de ti. A ver si sabes administrar eso. Y luego quiero que vean imágenes de cómo Sánchez votaba en ese pseudo-referéndum de consulta a las bases socialistas. Esto es descomunal. No sé si ofende esto más o menos que el encuentro de Santos Zerdán con Puigdemont. Por un estilo, la verdad. Por un estilo. Miguel Ángel, ¿te duele el alma? Sí, porque yo sé lo que quiere decir. Está lanzando un mensaje que lo que pasa es que no se atreve y luego se corta, echa para atrás. Porque, claro, es un problema. El problema de este país es como vivimos en la única institución que quedan, son los partidos políticos, porque los partidos políticos han fagotizado todo el sistema. Pues entonces... A toda la sociedad civil. A toda la sociedad civil. Y a todos los poderes, absolutamente todo. Oye, y con cargo a la Constitución. Es un problema que tenemos con eso en la Constitución. Porque eso viene de la Constitución todo esto. Bueno, el problema que lo que está refiriéndose es que el PSOE va a tener unos muy serios problemas en el futuro. Va a ser una gran enfermedad lo que tenga el PSOE. Él está mirando para adentro. Lo que pasa es que no se atreve a decirlo. Oye, y una cosa, con arreglo a lo de la votación. En el PSOE nunca se había votado con el ordenador. Nunca. Porque siempre se había exigido que las urnas eran sagradas. Y que las personas tenían que ir ante la urna. Que tenían que identificarse delante de la urna. Y que delante de la urna, con su carnetidad, podían votar y en secreto. Eso era el PSOE hasta hace poco. Bueno, hasta que vimos a ese hombre con una urna repleta de papeletas el día en el que le elegían secretario general. Porque forma parte de la historia del PSOE. Nunca se habría visto algo parecido a eso. No, nunca. Yo creo que lo que estamos viendo ahora, y además arranca, como bien decías, del año 93, es la implosión del sistema. Es que este sistema no aguanta. De ninguna de las maneras. Ha llegado un momento que ese compadreo, ese mercadeo con la soberanía nacional, que en el fondo es lo que estamos visualizando, ya no tiene más de sí. Evidentemente, el PSOE va a sufrir y mucho. Pero esto es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, que es de orden constitucional, que es de orden territorial, que es de equilibrio real entre los territorios, que es que no hay un check and balance claro en nuestro sistema para que nadie gobierne arbitrariamente como hace Pedro Sánchez. El sistema ha implosionado. Quizás no nos demos cuenta, pero estos son los síntomas de una descomposición muy rápida de nuestro sistema y efectivamente pasarán cosas. Porque, si os fijáis en las negociaciones, ahí está la marca blanca del PSOE, Sumar. Está Bildu, está Esquerra Republicana, está Puigdemont y los pequeñitos por ahí. Cuando uno pide dos huevos, viene el otro, como en los hermanos Mars, y dos huevos duros más. Al final, a medida que avance la legislatura, cada vez que necesita para hacer presupuesto va a ser una vuelta de tuerca, pero no ya no solo al dinero, sino a la soberanía. Con lo cual, llegará el momento de ruptura. ¿Cuál será la ruptura? Realmente no lo sé. ¿Aguantará cuatro años un tipo como este? Seguro que sí. Bueno, ¿cómo te agradezco este detalle humorístico de los hermanos Mars? Que me da mi pie, porque si no, se me va a deprimir la audiencia, con lo que yo traigo. Y tenemos que volver, porque nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero. Pero, hombre, como paréntesis, ¿verdad? Bien valdrá que saquemos a colación. Lo que piensan en Podemos de Yolanda Díaz, que es trepa, que es traidora, que es una marioneta. Bueno, oye, me lo he pasado bomba con el comunicado este de los de Podemos. Trepa, traidora y marioneta del IBEX. Bueno, que es el colmo. Marioneta del IBEX a la que les impuso los impuestos a los bancos y a las eléctricas. Pero bueno, oye, todo lo que en esa casa trastorne a sus navegantes, pues yo encantada de la vida. Ahora sí. Volvamos a la sonrisa. Esa casa, desgraciadamente, se ha convertido en la casa que lidera Pedro Sánchez. Es el problema de este país. Que al final tenemos a Pablo Iglesias gobernando. O sea, toda la ideología, todo lo que llevaba Pablo Iglesias, todo el sistema podemita, al final se ha trasladado a todas las instituciones. O sea, lo hemos ido viendo poco a poco, pero se ha trasladado. Lo de Bildu, lo de... Todo eso, todo eso proviene... O sea, ¿acordáis? Cuando era una barbaridad ver a Pablo Iglesias en las... Rodeando el Congreso. Sí, rodeando el Congreso. Cuando en el País Vasco iba a las... A las arricotabernas. A las arricotabernas. Todo eso que veíamos cuando hablaba de ETA y nos llevábamos las manos a la cabeza y decíamos qué barbaridad. Bueno, pues todo eso se ha blanqueado. Todo eso. O sea, ha sacado esto que sí, que es gracioso, que es verdad. Pero la realidad es que todo eso está gobernando este país. Y eso es tremendo, porque eso no lo queríamos. Nosotros queríamos otro tipo de cosas. Si me permitís una pequeña reflexión. No vengo a hablar de mi libro, pero escribí ayer un artículo porque pensaba... La pregunta que quería responder era cómo es posible que ese blanqueamiento sea tan efectivo en la sociedad española. Porque es extraño. En Israel, como bien decíais, la respuesta no solo fue internacional, fue sobre todo nacional. Unas movilizaciones brutales contra el tallajo. Los ciudadanos veían claro que había un ataque a la separación de poderes y la calidad democrática de ese país. Sin embargo, aquí no. Y se pregunta, ¿cómo es posible esto? Porque efectivamente, como decía, siempre se saca la derecha, ultraderecha, fascismo, alerta fascista. La trinchera. Claro. Esa trinchera es la lógica del sustrato cultural de nuestro país, guerra civilista. Si me permitís muy rápido. Desde el año 77 a partir del 78, y sobre todo con Pilar Miro, toda la producción audiovisual en forma de películas o series españolas es una reinterpretación histórica de la guerra civil y una idealización de la República. Entonces, es una lógica de trazo grueso de buenos, malos, nacionales, republicanos, demócratas, fascistas. Y ese sustrato cultural, que es muy básico, sobre todo estoy pensando en la gente no ideologizada. A las personas que no les gusta la política es muy fácil porque recurre a esto, a la emocionalidad. El otro día el actor este Reyyan hizo una entrevista y dijo, si hay que elegir entre la amnistía PP y Vox, lo siento, amnistía, porque no quiero censura, porque no quiero franquismo, porque no quiero dictadores. Es una lógica muy clara y ellos lo utilizan. Y por eso cada vez que pasa algo, no, es que claro, es el fascismo. Y funciona, es eficaz. Porque si no, no es posible que la sociedad esté aquí viendo como nos quitan las libertades y no haga nada. Pero es que son muy inteligentes, lo hacen muy bien, son muy listos. Si hace falta ponerse en alto la pantalla, hacer que esté votando lo hacen. También tiene que ver que los otros o no trabajan y si estén o tampoco son los mejores de la clase. Totalmente de acuerdo. Es que el problema es que tampoco son los mejores de la clase. Bueno, vamos a lo que vamos, que nos quedan muchos ítems. Hoy la Audiencia Nacional quizás porque dice, de mí no va a depender. Vamos a enviar a que los sienten en el banquillo, los juicien a 12 CDRs, Comités de Defensa de la República, por terrorismo. Ya sé que estos van a ser amnistiados, ya sé que esto no conduce a nada, pero por lo menos en la Audiencia Nacional han dicho, oye, lo decente es que nosotros hagamos caso omiso y ya decidirán quien tenga que decidir. Por cierto, y yendo a esto de quien tenga que decidir, hay 45 policías y guardias civiles que están a punto procesados en causas penales por lo del Prusés del 1 de octubre. Y esos van a ser indultados o como. Los que produjeron los incidentes son los políticos que tomaron decisiones equivocadas y desobedeciendo. Y los que fueron enviados allí a reprimir lo que pasó en Cataluña cumplían órdenes. Este sutil matiz no puede pasar desapercibido para la sociedad española. La amnistía, el elemento clave de la negociación para una posible investidura de Pedro Sánchez, exonerará de toda responsabilidad penal a todos los implicados del procés. Pero ¿qué pasará con los policías y guardias civiles procesados por su actuación del 1 de octubre? De momento todo apunta a que no se beneficiarán de la ley. Los sindicatos policiales califican de despropósito que se amnistíe a los políticos que incumplieron la Constitución y que se impute a aquellos agentes que sólo obedecían órdenes para mantener el orden constitucional aquel 1 de octubre de 2017. Jupol no ha dudado en mostrar su absoluto rechazo en un comunicado. Asegura que la ley es un insulto y tacha de falta de respeto la forma de actuar de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hacia todos los policías nacionales. En estos momentos son 45 los agentes que el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona mantiene procesados. Algunos de ellos incluso tuvieron que ser jubilados por las lesiones que sufrieron y ahora quieren sentarlos en el banquillo. Su desolación es absoluta. Hubo tres compañeros que han tenido que ser jubilados por las lesiones que sufrieron y hay que acordarse especialmente de un compañero que estuvo al borde de la muerte, que le tiraron una doquina a la cabeza y pese a que llevaba un casco, que es un casco de la UIP, que está preparado para este tipo de incidentes, estuvo al borde de la muerte. La lentitud de los procesos y las trabas procesales hacen que los agentes imputados se sientan abandonados y piden que se celebre un juicio cuanto antes. El sindicato unificado de policía también se ha manifestado en contra de esta ley. Pide no meter a los agentes en el mismo saco que a sediciosos terroristas urbanos o malversadores. Un descontento y una indignación que ha llevado a el SUB y a la Asociación Unificada de Guardias Civiles a concentrarse el próximo viernes 10 de noviembre en contra de la amnistía y en apoyo de esos 45 agentes procesados. Estamos casi fuera de tiempo, pero telegráficamente, ¿qué te parece esto? Pues que les van a igualar, les van a amnistiar precisamente para que sean parecidos, para decir es que son lo mismo CR, es que policía. Una vergüenza nacional. Bueno, pues insisto, mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones y a ustedes qué les voy a decir, pero a ustedes les puedo invitar a algo, a la vuelta de publicidad aquí mismo, el día en 30 minutos. Usando el modo eco, tu aire acondicionado consumirá hasta un 30% menos. Te ayudamos a ahorrar sea cual sea tu energética. Natuji. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de la Feria del Coleccionismo Militar No Solo Militaria, que vuelve a celebrarse el sábado 4 y domingo 5 de noviembre en Madrid. Compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas. Zona Airsoft con galería de tiro para los más pequeños y exposición sobre Blas de Lezo de más de 200 metros con dioramas, uniformes, cuadros, banderas y estatuas. Entrada donativo para la Fundación Don Rodrigo, 7 euros. Niños menores de 12 años, gratis. Más información en www.nosolomilitaria.es. Es una recomendación del Toro Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de siete amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abiertos los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Haz tu reserva. Play Music. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. La familia, nada más importante. Pero en todas ellas surgen conflictos. Oye, dame eso. No aguanto. Es en estos momentos cuando dos simples palabras hacen magia. ¡A comer! Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El pozo está tiernos. Uno más de la familia. Si enseña su carnet de socios del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Solo aquí un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El pozo está tiernos. Uno más de la familia. Desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narvaez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. El día en 30 minutos. Escaramuza en Bruselas podría ser el título de la película de hoy. Sánchez tenía mucha prisa, ha enviado esta mañana muy temprano a la capital belga Santos Cerdán y a un equipo de apoyo para negociar el sí de Puigdemont. Poco podían imaginar que Puigdemont, ahora que sabe que tiene el mando, el control de la situación, porque los otros ya se han rendido, quiera cobrárselo caro. El prófugo ha optado por hacerles lo que se llama una cobra a los negociadores del PSOE. Ese es el Puigdemont que algunos conocimos hace muchos años. Genio y figura. Con un tuit en el que recuerda, por cierto, que Sánchez y España no son de fiar. Así es que si tienen prisa, pues ellos verán. La investidura tendrá que esperar porque Junts quiere, y además quiere que se vea, que se note, que se sepa, no es más que una humillación de Puigdemont al candidato socialista Sánchez, que además esto no va a conducir a nada, eso lo sabemos todos, porque no será la semana que viene, a lo mejor, o sí, quién sabe, pero será la otra. Y al final vendrán las penas de un gobierno frankenstein basado en concesiones que burlan el derecho, la constitución y las normas fundamentales como es tener los poderes bien repartidos, como es la norma de un Estado de derecho. Por cierto, asomaron tarde, pero han llegado los negociadores del PNV, oiga, se han puesto estupendos, oiga, que con nosotros no han venido a hablar todavía. Marina Álvarez. Con Junts, todo apunta a que el gran escollo de las negociaciones es el alcance de la ley de amnistía. Puigdemont quiere incluir en la lista de beneficiados a estas cuatro personas que van a ver aquí, condenadas por causas totalmente ajenas al prusés, pero que para el independentismo han sido enjuiciadas por motivos políticos. Laura Borràs sería la que más conflicto está generando entre Puigdemont y el PSOE. Pese a haber sido condenada por trocear contratos, Junts quiere que la expresidenta del Parlamento quede limpia para que pueda regresar a la política activa. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, fue condenado por colaborar con ETA y ahora se enfrenta a la acusación de blanqueo de dinero de un narcotraficante. Y Josep Lluís Alai, el jefe de oficina del expresidente Puigdemont, está a la espera de juicio por Marbelsar, dinero del Gobierno. Y si se pide la amnistía para todos estos cargos, ¿por qué no se va a pedir para la familia Puyol? La Fiscalía pide para el líder de este clan nueve años de cárcel y sus hijos también podrían enfrentarse hasta 29 años de prisión por corrupción. Ni acuerdo ni encuentro, porque ni el prófugo ni Santos Cerdán se han visto y ha sido el líder de los socialistas europeos, Javier Moreno, al que los de Junts le han negado hasta el saludo. Lo cierto es que Carles Puigdemont solo ha mantenido un encuentro con algunos de los suyos, como Jordi Turul y Miriam Nogueras, y no ha habido ni rastro del emisario de Sánchez. El principal escollo de las negociaciones reside precisamente en que los de Junts esperan que la amnistía se amplíe a los casos de su expresidenta en el Parlamento, Laura Borrás, o incluso al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Laura Borrás, presidente de Junts, ha sido recientemente condenada a cuatro años y medio de cárcel por haber fraccionado contratos de la Institución de las Letras Catalanas para beneficiar a un amigo. Y Gonzalo Boye, en su caso, ha sido procesado, entre otros, por haber blanqueado dinero procedente de las actividades del narcotráfico de la red de Sito Miñanco y fue setenciado a 14 años por colaborar con ETA en el secuestro de la empresaria Emiliano Revilla. En su tesis, Junts sostiene que ambos han sufrido una especie de lawfare, una guerra jurídica por los ideales políticos que han venido defendiendo. Y una guerra que sostiene ha tenido por objetivo tumbar su reputación y también mermar sus aspiraciones. Pero la amnistía para Junts también debe plasmar el perdón para Josep Luis Salay, acusado de delitos de malversación y prevaricación por asistir al referéndum de Nueva Caledonia en 2018, con gastos sufragados por la Generalidad, investigado también por la Operación Bolhov, una trama cuyos afectados esperan los de Junts que también cubra la norma. Así como que la amnistía perdone también la corrupción del clan Puyol en su totalidad. Y la sorpresa de la tarde, sin duda alguna, eran esos 200 manifestantes que, convocados por redes sociales, han aparecido a la hora convenida frente a la sede socialista en Ferraz. Por sus cantos los conocerás, ¿verdad? Puyemona a prisión, con nosotros no contéis, la amnistía es ilegal, y todas esas cosas que nos va a contar a continuación Beatriz Dávila, que ha estado allí. Este viernes la Sociedad Civil ha convocado una manifestación frente a las puertas de la sede del Partido Socialista de Ferraz, aquí en Madrid, con un amplio dispositivo policial que nos ha impedido a todos los medios de comunicación poder acceder a la sede de los socialistas. La convocatoria empezó a correr ayer mismo a través de las redes sociales. A ella se han sumado organizaciones como Hercules, Dolce a Cataluña, incluso, algunos afines a la formación política de Santiago Abascal. Porque a un delincuente, a una persona que ha querido romper España, la separación de España, no se les puede dar amnistía, pues estoy aquí. Que hay que movilizarse, no podemos permitir, no podemos consentir, que este sinvergüenza que tenemos como presidente arruine España, nos destruya el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y no podíamos parar ya, hay que hacer algo. Que hay que defender España como sea, porque la verdad que estamos un poco... alucinados con todo lo que está pasando. La Audiencia Nacional ha decidido abrir juicio contra los 12 CDR procesados por terrorismo. El Tribunal ha declinado la petición de archivo de la causa y da al fiscal cinco días para que presente su escrito de acusación. Además de por terrorismo, los 12 CDR fueron procesados por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos. Y la Guardia Civil, además, sitúa a Marta Rovira, la secretaria general fugada de Esquerra Republicana, como la cabecilla de Tsunami Democratic, ese otro grupo de violentos que actuaron contra la sentencia del 1 de octubre. Rovira habría actuado como intermediaria entre la Plataforma y el partido de Esquerra. La inclusión del Tsunami Democratic en el listado de la amnistía fue uno de los requisitos de los republicanos para pactar la investidura de Sánchez. Pocos recuerdan que hay 45 entre policías y guardias civiles que están en procesos judiciales por los acontecimientos en los que degeneró el Prusés. Los sindicatos policiales afirman que sería un despropósito que amnistiaran a los políticos que promovieron los desórdenes y que sienten en el banquillo a los que trataron de mantener precisamente el orden. La amnistía, el elemento clave de la negociación para una posible investidura de Pedro Sánchez, exonerará de toda responsabilidad penal a todos los implicados del procés. Pero ¿qué pasará con los policías y guardias civiles procesados por su actuación del 1 de octubre? De momento, todo apunta a que no se beneficiarán de la ley. Los sindicatos policiales califican de despropósito que se amnistíe a los políticos que incumplieron la Constitución y que se impute a aquellos agentes que sólo obedecían órdenes para mantener el orden constitucional aquel 1 de octubre de 2017. Jupol no ha dudado en mostrar su absoluto rechazo en un comunicado. Asegura que la ley es un insulto y tacha de falta de respeto la forma de actuar de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hacia todos los policías nacionales. En estos momentos son 45 los agentes que el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Barcelona mantiene procesados. Algunos de ellos incluso tuvieron que ser jubilados por las lesiones que sufrieron y ahora quieren sentarlos en el banquillo. Su desolación es absoluta. Hubo tres compañeros que han tenido que ser jubilados por las lesiones que sufrieron y hay que acordarse especialmente de un compañero que estuvo al borde de la muerte, que le tiraron una doquina a la cabeza y pese a que llevaba un casco, que es un casco de la UIP que está preparado para este tipo de incidentes, estuvo al borde de la muerte. La lentitud de los procesos y las trabas procesales hacen que los agentes imputados se sientan abandonados y piden que se celebre un juicio cuanto antes. El Sindicato Unificado de Policía también se ha manifestado en contra de esta ley. Pide no meter a los agentes en el mismo saco que a sediciosos terroristas urbanos o malversadores. Un descontento y una indignación que ha llevado a el SUB y a la Asociación Unificada de Guardias Civiles a concentrarse el próximo viernes 10 de noviembre en contra de la amnistía y en apoyo de esos 45 agentes procesados. Puigdemont ha dinamitado el plan del PSOE de dejar registrada la amnistía esta semana y retrasa por lo menos hasta la semana que viene la investidura de Pedro Sánchez. Armengol confía en que esta pueda celebrarse antes del próximo viernes y la va a convocar con máxima urgencia, es decir, con sólo 24 horas de antelación y no 48, como es habitual. Junts, por cierto, no es el único escollo en el camino de los socialistas. El PNV asegura en este momento que las negociaciones siguen paralizadas. Sin fecha de investidura todavía, las negociaciones para conseguir apoyos continúan. El Venega ya ha confirmado que dará su sí al socialista. El acuerdo alcanzado entre Sánchez y los nacionalistas gallegos incluye la condonación de una parte de la deuda para la comunidad, así como rebajas en el peaje o la implantación de cercanías. El PNV por ahora se ha desmarcado de dar luz verde al acuerdo de Sánchez. Los quechales quieren sacar el máximo provecho posible a sus cinco votos en el Congreso y uno de los escollos para ellos es la gestión de la seguridad social. En sumar se muestran confiados en que la investidura va a salir adelante y a la puja con sus socios de Unidas Podemos se suma ahora Izquierda Unida, que si bien su coordinador, también ministro en funciones de consumo, Alberto Garzón, debe bien el apoyo al socialista, en su partido han convocado a sus bases para decidir si deben o no avalar a Sánchez. Lo que sí que está claro es que la semana termina sin que el socialista cuente con los síes necesarios para seguir en Moncloa. La mesa del Congreso, sin embargo, ha dado vía libre a Francina Arbengol para que fije la fecha de investidura, sea en festivo o fin de semana, hasta el límite del 27 de noviembre, cuando se deben convocar elecciones. Postureos, aparte, en Prusemón, le ha hecho pasar un calvario en el día de hoy al enviado de Soe a Santos Cerdán en Bruselas, con ribetes incluso cómicos como esto de hacerle la cobra y darle, pues, esquinazo. Los planteamientos del fugado ahora son claros. Quiere que todo el mundo se entere de que él lleva el mando de las decisiones y que la amnistía cubra delitos de terceros con nula vinculación con el Prusés. Son las causas abiertas contra, por ejemplo, Laura Borràs, la expresidenta de Junts en el Parlamento, que pagaba con dinero público a un protegido, malversando fondos públicos, o el caso conocidísimo de los Puyol, padre, hijos y esposa, o incluso el del abogado Gonzalo Bollé, perseguido por lavarle dinero al narco gallego Sito Miñanco. ¿Qué tendrá que ver todo eso con el Prusés, verdad? Por no hablar de Marta Rovira, la que hoy la Guardia Civil sitúa en el eje promotor de tsunami democrático que tanta violencia generó. Meter a todos estos en la amnistía es un insulto descomunal a la justicia de este país. Uno más, pero este más descarado. Han visto que Sánchez está de rebajas, que cede en todo, así que Junts forcejea en el intento. Además, Puigdemont quiere ser el decisivo y eso exige que se haga desear para que Sánchez pueda ser investido. Algo muy propio del fugado, vender caro su apoyo, también en términos de imagen, aunque ya muy pocos dudan, de que acabe dando un sí a Pedro Sánchez. La condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña es uno de los puntos acordados con Esquerra que más ampollas está levantando por el claro agravio al resto de regiones. El famoso FLA o Fondo de Liquidez Autonómica es una línea de crédito que se creó en el año 2012 para prestar dinero a todas las comunidades asfixiadas tras la crisis económica. Las 17 autonomías se benefician de este mecanismo con la excepción de las regiones forales País Vasco y Navarra y de Madrid. Cataluña encabeza, por cierto, la lista de las comunidades más endeudadas, seguida de la Comunidad Valenciana, de Andalucía y, por último, de Castilla-La Mancha. El gobierno asegura que ese acuerdo con Esquerra va a ser extensible al resto de autonomías, pero no concreta en qué porcentaje, que va a depender de cómo fueron infrafinanciadas durante la crisis. Calviño ha asegurado hoy que estas quitas no van a afectar a los mercados financieros. Estamos hablando de una transferencia entre administraciones que tiene un impacto contable, pero que no afecta a la posición del Reino de España en los mercados financieros. En segundo lugar, que las comunidades autónomas vienen arrastrando un enorme volumen de deuda pública desde la gran crisis financiera que dificulta su acceso a los mercados. Y que, por tanto, este tipo de acciones lo que se orientan es justamente a que vuelvan cuanto antes a la disciplina de los mercados financieros. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso critica a Pedro Sánchez sobre ese acuerdo de quita de 15.000 millones de la deuda con el FLA de Cataluña. No es convivencia, es sumisión. Esas son sus palabras. Mientras los varones del PSOE no tienen las mismas posiciones respecto a si reclamar o no la parte que les pudiera corresponder de quita, si es que la quita se extiende a todas las comunidades. Cuca Gamarra pedía hoy a sus varones no caer en la trampa de la quita de deuda tras el pacto entre Esquerra y el PSOE, ya que, según Gamarra, se trata de una negociación bilateral centrada en el pago de una cantidad de dinero a cambio de los siete votos de los independentistas. Yo no quiero caer, y sabiendo que es la Comunidad de Madrid la que más aporta y la más perjudicada económicamente, no quiero que los españoles empecemos a mirarnos dividiendo España en territorios, como se hace tan burdamente, para hablar de lo mío contra lo de los demás. Si empezamos a reclamar miseria, multiplicaremos la miseria. Lo que tiene que hacer ahora, cada votante socialista, cada político, es decidir qué nación quieren. Y yo, desde luego, abogo por un país unido de ciudadanos libres e iguales ante la ley y las oportunidades de lado a lado. María Jesús Montero negó hace solo cinco días que fueran a condonar la deuda en Cataluña. La ministra de Hacienda en Funciones aseguró que era una invención del Partido Popular y les acusó de querer generar enfrentamiento entre los territorios. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, lleva varias semanas alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa, la negociación? No, es que se lo inventan. Lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. En este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla. Y de pronto empiezan a especular y dicen, no vamos a tolerar. Oiga, es que eso no ha ocurrido. Y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar. El PP considera que todo esto de la condonación de la deuda a Cataluña es un ejercicio de corrupción política. Y además cree que hay que rechazarlo porque, a pesar de que otras comunidades puedan solicitar el mismo trato, eso no es conveniente. Hoy el Partido Popular se ha reunido para la coordinación de las acciones políticas e institucionales que se van a emprender contra la amnistía de Sánchez y los independentistas, tanto en el Congreso como en el Senado y en Europa. Al final es la compra de siete votos con el dinero de todos los españoles. Y esto es un absoluto ejercicio de corrupción política. Nosotros vamos a movilizar desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista político y jurídico todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance. En Vox también se ponen las pilas para combatir la ley de amnistía. Pepa Millán, la portavoz del Partido de Santiago Abascal, critica la condonación de la deuda y avisa de que la vamos a pagar todos los españoles. Vox piensa ampliar los motivos de la querella que interpuso contra Sánchez en el Supremo por conspiración para la rebelión. Han entregado la gobernabilidad de España a los que dieron un golpe de Estado en el año 2017. Y lo han hecho en un ejercicio de corrupción sin precedentes. Vamos a tratar de frenar el golpe en los juzgados, en las instituciones y en las calles como llevamos haciendo desde el principio. Y por eso nosotros vamos a salir a la calle el próximo 5 de noviembre en Valencia. Saldremos también el 12 de noviembre en Barcelona. Y también saldremos el 18 de noviembre en la manifestación convocada en Madrid. Y por supuesto acudiremos a todas las manifestaciones. Un documento interno de Podemos hace públicas críticas muy duras de sus militantes inscritos hacia Yolanda Díaz. El texto que recoge más de mil aportaciones al proyecto político de los morados plasma el rechazo de las bases a sumar a la que acusan directamente de atacar a Podemos y de representar, dicen, un feminismo de pacotilla. Entre las críticas directas a la vicepresidenta del gobierno, los militantes la tachan de traidora, de trepa e incluso de marioneta del IBEX. La Audiencia Nacional ha decidido poner en libertad a la etarra Natividad Jauregui, conocida con el alias de Pepona. Y ha decretado el archivo de la causa que pesaba contra ella. Llevaba tres años en prisión preventiva después de que fuera detenida en Gante, en Bélgica, y entregada a la justicia española en 2020. Esta mujer, Natividad Jauregui, fue considerada una de los autores del atentado en la Basílica de Begoña, en Bilbao, en 1981, que costó la vida al coronel de artillería Ramón Romero Rotaeche. Lo que sucede es que en los tribunales se han percibido de que ha prescrito ese delito, del cual se cumplen más de 20 años. Y los fuertes temporales y las borrascas que estamos viviendo estos días han hecho que la luz caiga a mínimos anuales gracias a esa presencia de las energías renovables. Hoy el precio medio de la luz se sitúa en los 5,76 euros el megavatio hora, y mañana, atención, va a caer hasta el euro y medio, algo que no se veía desde hace casi tres años. La hora de la siesta, entre las 3 y las 4 de la tarde, va a ser el momento idóneo para poner, por ejemplo, la lavadora, ya que el precio va a ser, aquí lo ven, de 0 euros. En lo que va de noviembre, el pool registra un precio medio de poco más de 4 euros el megavatio, frente a los algo más de 115 euros que registró el mismo mes, el año pasado. Las oficinas de empleo han registrado en octubre 36.936 parados más, hasta un total de 2.759.000 desempleados. Es el tercer mes consecutivo en el que sube el número de los parados. En la Seguridad Social se registran 92.800 cotizantes más, según los datos de paro y afiliación que ofrecen los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, y en la página internacional les tenemos que hablar, como no, del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. La actualidad de ese conflicto es que hoy se han producido ciertos avances militares de Israel. Los israelíes han eliminado un complejo terrorista en territorio libanés y además han atacado Cisjordania, lugar en el que han producido la muerte de ocho palestinos, a la vez que han impedido o han expulsado de Israel a un montón, a miles de trabajadores gazatíes, que, como dijo Benjamín Yetan, al cortar toda relación con los palestinos deben abandonar el país. Por cierto, ya ha estado por allí Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dice que promoviendo una pausa humanitaria. Continúan los combates entre Israel y los terroristas de Hamas. Las tropas israelíes han estrechado el cerco sobre la franja de Gaza mientras que continúan avanzando en su objetivo de partir en dos la franja. En esta madrugada, Israel asegura haber eliminado a un escuadrón terrorista en un ataque contra un complejo de Hezbollah en territorio libanés. También han muerto ocho palestinos por enfrentamientos con tropas israelíes en Cisjordania. Mientras tanto, miles de empleados gazatíes que trabajan en Israel están cruzando a Gaza después de que Netanyahu anunciara que Israel iba a cortar todo contacto con la franja. Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha visitado Israel por segunda vez. En la visita se ha reunido con Netanyahu con el objetivo de cerrar un acuerdo para una pausa humanitaria. En este sentido, la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado una ayuda de 14.300 millones de dólares para Israel mientras que sus tropas sobrevuelan la ciudad con aviones no tripulados en busca de rehenes. Por otro lado, el paso de Rafá ha abierto hoy por tercer día consecutivo para continuar con la evacuación de extranjeros y palestinos que habían quedado atrapados en la franja. Hasta ahora, únicamente dos españoles han podido hacerlo. Pero aún hay cientos de ellos que siguen atrapados y critican la falta de información del gobierno español al no saber cuándo serán evacuados. El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este viernes a 9.227 los palestinos fallecidos mientras que el líder supremo de Irán amenaza a Israel. Asegura que sin el apoyo de Estados Unidos, Israel será destruido en cuestión de días. La Policía Nacional ha detenido en Terrassa, en Barcelona, a un hombre marroquí que pretendía atentar en España. El arrestado se dedicaba a difundir contenido yihadista a través de sus redes sociales donde amenazaba al colectivo judío y a los homosexuales. Su objetivo era pasar a la acción en los próximos días y ya había incluso iniciado la búsqueda de armas blancas y de chalecos antibalas. El detenido tiene 25 años y permanece en nuestro país en situación irregular. Con esta ya son tres las operaciones contra el yihadismo desde que se reforzó el nivel 4 de alerta antiterrorista en España. Y Madrid se prepara para la Navidad. El Ayuntamiento ya ha comenzado a colocar ese alumbrado navideño por toda la ciudad cuyo encendido está previsto para dentro de 20 días exactos, para el 23 de noviembre. Bueno, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un gran fin de semana para todos. Una feliz noche, sobre todo si deciden compartirla con nosotros. Que tengamos un fin de semana. Ya saben que volvemos el lunes, como todos los días, a las 9 de la noche. Que descansen. ¡Gracias!